Marcos de Gran Hermano se despidió Salta con un conmovedor mensaje. Desde su paso por el famoso reality, la vida de Marcos Ginoccio, el ganador de Gran Hermano 2022 ha ido en ascenso. Si bien ha salido a la luz que compañeros de la taza participarán en la próxima edición del Bailando. El estudiante de abogacía se abocará al modelaje, en varias ocasiones ha dejado en claro que tiene intenciones de forjarse una carrera como la del reconocido Iván de Pineda. A principios de abril, luego de vencer al resto de los participantes de la casa. Ginoccio volvió a su Salta natal para pasar tiempo con su familia, reencontrarse con sus allegados y ante todo. Darle hogar a Morita la perrita que ingresó a la casa para ser adoptada por un participante y rápidamente se enamoró del salteño. Ahora es momento de retomar los compromisos que asumió con Telefe y darlo todo en Buenos Aires. La responsabilidad laboral tiene que ver nada más y nada menos que con Masterchef. Ya que al terminar Gran Hermano, comenzaban las audiciones para pisar las cocinas del certamen. Sin embargo Marcos no estará solo, ya que Romina, Thiago, Daniela, Nacho, Alfa y Julieta también estarán presentes, así lo confirmó días atrás Juan Danara, la nueva conductora de reality en una foto que mostraba a todos los ex hermanitos con el icónico delantal blanco del show. El salteño aprovechó su cuenta de Instagram para compartir un video en donde retomaba rumbo nuevamente a Buenos Aires y agradecer con unas cariñosas palabras todo el amor recibido. Se lo ve de espaldas y con una tímida sonrisa mientras en palabras expresó Comillas eternamente agradecido con cada uno de los salteños y salteñas. Todavía no puedo creer el recibimiento y el amor que me hicieron sentir al llegar. Estos momentos van a quedar conmigo siempre, expresó el primo. Finaliza expresando un gran deseo de volver, en mi próxima vuelta espero poder compartir y disfrutar mucho más con ustedes. Cada día más orgulloso de mi provincia. Los quiero muchísimo. Llegó a casa. Gracias por ver el video.